A mí me enternece la preocupación por los fondos europeos del Partido Popular, del Grupo Popular, porque es un interés que no está basado en la ejecución, en la aplicación, en la cogobernanza, no, no. El primer interés que tenían era que esos fondos no llegaran a este país. Esa fue la primera fase y en la que invirtieron todo su tiempo en Europa. Luego vino la segunda fase, meter ruido, enturbiar, embarrar, todo lo que tenía que ver con los fondos. Y ahora ya nos encontramos en encuentros en la tercera fase. En cuanto a la tercera fase, con dos protagonistas principales, el ínclito Rafael Hernando y la inefable señora Ayuso. La señora Ayuso, de forma breve, asertiva, la Unión Europea congela los fondos de recuperación para España. El señor Hernando, en su estilo más incisivo, más mordaz, dice, acostumbrado a mentir y a engañar a todo el mundo, y que no pase nada, ahora parece que la Unión Europea va a congelar los fondos. Y dice él que esto es debido a la incompetencia y negligencia del gobierno Sánchez. Esto es ignorancia, insolvencia, mala fe, me lo tienen que decir. Porque, mire, cuando el portavoz de la economía de la Comisión Europea tiene que saltar, no se lo diga usted del Partido Popular, si no digo que fuera usted la que hace esto, pero sí su grupo, dice que cualquier información de ese tenor es infundada. Y añade, todos los hitos y objetivos de los pagos hasta la fecha se han cumplido. Eso sí, eso sí, los tuits de difamación siguen ahí. Y cuando esos tuits de esos personajes del Partido Popular siguen ahí, tengo que pensar, por supuesto, que hay absolutamente mala fe en lo que se está queriendo trasladar al gobierno público. Y si se refiere a la noticia que algún medio se ha hecho eco de alguna noticia que el propio comisario europeo ha desmentido en la noche del pasado viernes, pues obviamente si la Comisión Europea ha desmentido estas dudas que algún medio había advertido, está claro que no son dudas. Y está claro que la Comisión Europea tiene muy claro el cumplimiento y la responsabilidad de España con respecto a la ejecución del plan de recuperación. Gracias por ver el video.